Ya saben que hacemos este tipo de videos por si no cuentas con el servicio de streaming en el que se estrena, de hecho también ya estamos trabajando en el resumen de la liga de la justicia de Zack Snyder, para que no gastes tu dinero o por si solamente quieres un resumen, solo que esta película dura 4 horas y la tenemos que ver 2 o 3 veces. Te traemos el resumen completamente gratis, no es lo mismo pero al menos sabrás de lo que la gente está hablando. En el primer capítulo vemos en un principio a Falcon sosteniendo el escudo del Capitán América, guardándolo y recordando las palabras de Steve cuando se lo dio. Terminando con la escena pasamos con Falcon y con más personas planeando una misión para rescatar a un tal Capitán Basant de la LAF. Le dicen a Falcon que tiene que ser sutil, ya que las personas del otro territorio no pueden ver que la milicia de Estados Unidos opera ahí. Sam les dice que está bien, así que se deja caer del avión y enseguida comienza a volar en dirección al avión en donde tenía que rescatar al Capitán. Cuando llega el avión se da cuenta de que ya había sido secuestrado, utiliza sus rayos X para ver lo que sucede adentro y se da cuenta de que lo están golpeando. Falcon activa a Red Wynn y comienza a romper una parte del avión para que él pueda entrar. Entra con una patada voladora, literalmente, y comienza a pelear con todos ahí. Entre disparos y peleas, uno de ellos mata al piloto del avión, pero no parece ser tan relevante ya que el avión se pone en piloto automático. Sam continúa peleando y los malos se colocan un traje aéreo y saltan del avión junto con el Capitán Basant. Falcon se lanza enseguida del avión y comienza a perseguirlos y a intentar detenerlos. Cuando está tras ellos aparece un helicóptero que le dispara e intenta frenarlo. Afortunadamente, no está solo y lleva a Red Wynn con él, así que Red Wynn es el que se encarga de detener a los helicópteros que casualmente estaban ahí para detener a Falcon. Cuando está a punto de recuperar al Capitán lo atacan, pero sale fácilmente de ahí. Entra al helicóptero en donde tienen al Capitán, lo avienta, explota el helicóptero y continúa persiguiéndolo. Solo que esta vez se tiene que dar prisa porque iba a entrar a un espacio aéreo libio y eso sería un problema. Y sabemos que iba a entrar al espacio aéreo libio porque otro soldado lo ayudaba desde tierra dando la información de lo que ocurría. Luego de esquivar rocas gigantes, misiles y explotar uno que otro helicóptero salva al Capitán Bazant mientras suena una música muy épica. Pasando a otra y más relajada escena vemos a Sam reparando algo de su traje o de Red Wynn al parecer y tomando el té con el mismo hombre que le estaba dando la información desde el suelo. Mismo que también le menciona de los Flag Smashers, un grupo de personas que solo se aprovechan de la situación para ganar dinero y con el pensamiento de que todo era mejor durante el blip, o sea cuando la mitad del universo había desaparecido. Y con eso ahora sabemos que la serie efectivamente ocurrió después de Avengers Endgame. Sam les dice que los vigile de cerca, a lo que la otra persona le contesta que está bien y empieza a hablar de que la gente en internet hace teorías sobre lo que pasó con el Capitán América, que hay rumores de que están en una base secreta de la luna. Sam le dice que no, nada de eso, se va y le pregunta que a dónde, él le contesta que a Washington a hacer cosas de la luna. Cuando vemos a Sam en Washington es para dar un discurso acerca del Capitán América y honrando su legado. Luego de todas estas palabras le da las gracias al Cap y entrega el escudo al gobierno de los Estados Unidos para un museo. En esa misma reunión vemos a Máquina de Guerra e invita a Sam a dar una vuelta por el museo del Capitán América. Entre su plática le pregunta a Sam que por qué no tomó el puesto del Capitán América, a lo que le contesta que porque siente que no le pertenece y que al que le pertenece en realidad es al Cap. Pasando a hablar de otra persona, hablemos de Bucky, a quien vemos en una misión disparando y matando a gente. Pero tranquilos, desde un principio sabemos que es un recuerdo o un sueño, ya que en estas escenas vemos que tiene su antiguo brazo y no el que le había regalado el rey T'Challa. Justo cuando le dispara a alguien nos damos cuenta de que efectivamente todo había sido una pesadilla. Ah, y que también Bucky está en terapia con una ex soldada quien le dice que si aún sigue teniendo pesadillas, a lo que obviamente él contesta que no. Luego de un intento para que le cuente su pesadilla, nos damos cuenta de que Bucky está enmendándose haciendo que las personas que ayudó siendo el soldado del invierno. Es decir, mientras controlaban su mente y era malo, paguen por lo que habían hecho. Cuenta su historia sobre cómo quitó de su lista de enmiendas a la senadora Atwood. Todo esto lo hizo siguiendo tres reglas que su psicóloga le había dado. Regla número uno, no puede hacer nada ilegal. Regla número dos, no lastimar a nadie. Y regla número tres, ya no es el soldado del invierno y que todo lo hace es para enmendar sus errores. Su psicóloga le dice que debe confiar en la gente. La doctora le pide su teléfono y le dice que está solo, pues no contesta los mensajes de nadie, ni siquiera los de Falcon. Así que es ahora donde sabemos que Sam se ha querido poner en contacto con él y que aún no se han visto, supongo que desde aquella última vez. La doctora finalmente le dice a Bucky que es libre. Él le dice que libre, que para hacer qué. Después lo vemos comiendo con un anciano, el cual le consigue una cita con una chica que trabajaba en ese lugar. Mientras Bucky termina de ligar, aquel viejito recuerda a su hijo que asesinaron en el extranjero, sin saber por qué, ni por quién. Solo sabe que algo raro pasó en ese momento. Regresando con Sam, lo vemos regresando con sus sobrinos y su hermana. Así que nos damos cuenta de que su hermana quiere vender el bote que perteneció a su familia, pero Sam le dice que no lo quiere vender, porque pues es parte de su familia. Pero lamentablemente parece ser necesario venderlo porque digamos que no se encuentran en las mejores situaciones económicas. Sam intenta convencerla de no vender el bote, así que le propone tratar de conseguir un préstamo en el banco. Hablemos de Bucky y su cita. Al parecer no le fue tan mal. Tuvieron una plática, bebieron un poco, jugaron battleship y Bucky comenzó a hablar un poco de su vida. Su cita le dice que es tierno que pase tiempo con aquel anciano que le consiguió la cita. Menciona que las cosas no han sido tan fáciles para él desde que su hijo falleció. Cuando menciona esto, Bucky sale de su lugar y se dirige al departamento del anciano. Él no dice mucho y solo le da dinero. Bucky actúa muy raro, no sé por qué, pero esto me hace pensar que él fue quien mató a su hijo. Tal vez sea porque lo tiene en su lista de enmiendas. Mientras tanto, Sam, sus sobrinos y hermana empacan comida y planean lo del préstamo del banco. Hablando de otro personaje que al parecer también va a ser importante en esta serie, hablemos de él, quien investiga lo del grupo extraño con una aplicación tipo Pokémon Go en donde busca a más gente y cuando llega al lugar de la reunión, les dan una misión. Llega al lugar y un tipo les da una máscara a todo mundo, suena su celular y es un mensaje diciendo que corran, porque pues habían robado dinero y el ladrón quería confundir a los policías para que no lo arrestaran. Lo intentan arrestar, pero es demasiado fuerte, así que no termina bien. Vamos de vuelta con Sam y su intento para conseguir el préstamo del banco, comenzando porque el trabajador de ese lugar lo reconoce por ser Falcon. Le pregunta que cómo le hace para sobrevivir, así que sabemos que realmente eso hacían, sobrevivir, ya que no tienen ni siquiera un fondo de superhéroes o algo así para que lo ayude económicamente. Sam menciona que ha sobrevivido gracias a la generosidad de la gente, la gente los ayudaba, no es como que ganara dinero por salvar al mundo. Al final no le dan el préstamo y Sam dice que no se rendirá hasta obtener el préstamo, un día salvas al mundo y al otro le pides prestado al banco y no te dan nada. Sam regresa a su bote y lo intenta reparar, pero al parecer no puede porque no logra hacer que funcione. En esto llega un mensaje de Torres diciéndole que va con el líder de Flag Smashers y le enseña lo que logró grabar. Torres le dice que si cree que podría ser… bueno, no sabemos quién. Llega la hermana de Sam y le dice que tiene que ver las noticias. Ahí vemos que anuncian al nuevo Capitán América, que supongo que ni siquiera es un supersoldado, ni con los mismos valores del cap, ni con nada de nada. Supongo que solo lo quieren para que América tenga un símbolo en quien confiar. Pero pues este es el nuevo Capitán América y parece un muñeño. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este resumen. Ya saben que les vamos a traer resúmenes de todos los capítulos por si no los quieren ver y solamente quieren saber de lo que la gente habla o por si no tienes el servicio de streaming. Así que les vamos a traer resumen.